Durante el pasado fin de semana se realizaron una serie de actividades en el Parque Nacional Tapantí Macizo de la Muerte como parte de la celebración del Día Mundial de la Vida Silvestre. Se contó con la participación de los integrantes del Stop Animal Selfie, donde podían tomarse fotografías con los peluches y recibir información acerca de la campaña. Esta fue una actividad promovida con el apoyo del Sistema Nacional de Áreas de Conservación. En esta actividad de sensibilización de un turismo ético y seguro con la fauna silvestre y las personas, por supuesto, que se acercaron para formar parte de esta iniciativa. La actividad también se llevó a cabo en otros parques nacionales. En este específico, el que se ubica en el Cerro de la Muerte, uno de los parques más fríos en el territorio nacional, pues más de una persona aprovechó para sacarse fotografías con esos peluches de la campaña.